Bueno, vamos a ver ahora una nota. Hay unas hermanitas, unas religiosas ciegas que trabajan en el cotolengo Don Orione, que brindan mucha ayuda y que para muchas personas, me estaban diciendo recién, también son milagrosas. Pero sobre todo son solidarias al extremo, personas que viven para ayudar a los demás. Vamos a ver esta nota de las hermanas sacramentinas. Me llamo María Fe, soy una hermana sacramentina no vidente. De la obra de Don Luis Orione, que nos fundó el 15 de agosto de 1927 en Tortona. En su corazón, en su mente, tenía una gran idea de fundar un cotolengo, abarcar todo, no solamente los enfermos, sino todos los pobres de los barrios, enseñarles la educación, enseñarles cuáles son sus deberes como patriota. Él tenía todo ese gran ideal, necesitaba a alguien que lo apoyara con la oración. Y entonces encontró a las chicas no videntes allá en Roma, el colegio de Regina Margarita. Ahí comienzan las hermanas ya después de ingresar, para que nosotros apoyáramos la congregación. Nosotros estamos acá en el terreno del cotolengo desde el año 73. Nosotros atendemos todas las intenciones, los pedidos de las familias que piden de afuera, por teléfono o personalmente, antes mandaban por carta, ahora ya mandan más bien por email. Nosotros le ponemos la intención en la capilla, para que recemos todas, por ejemplo, piden la salud de un niño, la salud de un señor, de una señora, salud, casi todo, después unión de la familia, todos los problemas que tiene en realidad la sociedad, porque hay muchos problemas. En cualquier momento llaman y se los atiende. Porque hace poquitos días me llamó una señora, tengo un bebito de siete días. Bueno, estaba en terapia, estaba ahí en incubadora. No daba casi, casi rasgo de vida, dice, parece que no va a vivir, por favor, recen. Y bueno, nosotros no le decimos, sí, se va a sanar, sí. No, tengamos esperanza, tengamos fe. Y si no, le digo señora, mire, si no nace, si no puede, hay que aceptar también la voluntad de Dios. Porque ese niñito puede ser la luz de sus ojos, puede ser la alegría de su vida, pero puede también que no. Entonces, como la vida no es nuestra, ni la vida tampoco es del papá y la mamá, todo es de Dios. De Cotolengo vive de la donación de los corazones generosos, que donan, sea ropa, sea alimento, sea dinero, que ayudan. Por eso siempre los padres, yo he escuchado que dicen, ¿Quieres saber qué hace falta en el Cotolengo? Venga y vea. Me siento con alegría porque Don Orión nos dijo, hacer el bien siempre, siempre, el mal nunca a nadie. Entonces, como hija de Don Orión, yo si bien no voy externamente con los bienes materiales, puedo hacer el bien con la oración en todo momento y a todo lugar. Por eso me siento feliz. Y así es, las hermanas sacramentinas de Don Orión son realmente milagrosas. Y ahora vamos a presentar la agenda del día de hoy con nuestros amigos El Cisne. Ellos tienen un periódico que tienen toda la información que ustedes necesitan saber, conocer sobre las distintas discapacidades. Ahí presentamos la agenda del día de hoy. Clases gratuitas de tenis. El club de tenis Florida Club ofrece clases gratuitas de tenis a cargo de la profesora Claudia Casabianca. Las mismas están dirigidas al público en general y a niños con capacidades especiales. Las clases se dictan de martes a viernes de 17, 30, 18, 30 horas. Para informes, comunícate al 4797-1106 o escribiendo a administración arroba floridatenisclub.com.ar Bueno, Walter está reconcentrado, tuvimos que sacarlo de ahí con un guinche. Bueno, voy a pasar un chivo, acaba de salir mi disco. ¡Ay, a darle un aplauso para Fer! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mi disco número 6 acaba de salir, se llama No sé dónde. Yo vieron que no hago mucho chivo con mis shows y esto, ¿no? Pero este lo presentamos, este es No sé dónde, la tapa es muy loca. Si se lo quieren ir a comprar, vayan. Este no, es el regalo. Este es el regalo. Y si quieren, vayan a la presentación que es el 1 de septiembre, el sábado 1 de septiembre, la trastienda lo presento. Vengan todos los desde la vida que quieran. Ahí estaremos. Bien. Bueno, mucho mate. Mucho mate. Siguen trabajando. Vamos a mostrar, vamos a levantar un poquito cómo sigue esto. Venga, monta el trabajo. Lola tiene este terminado. Que vamos a mostrar, miren cómo queda. ¡Qué lindos que están todos los trabajos! Sofía, todos. Chica, muestren sus trabajos, vamos, que ya está terminando. Si no, no se ve. Ven. Lo que hicieron. Miren qué lindos, qué coloridos que están. A algunos les faltan terminar con témperas. Acuérdate que me voy a dar un saludo. Levantalo, mi vida. Muy bien. Y ya sabemos cómo preparar mate. Ya sabemos que hay que captarlo. Sí, pero a 45 grados de ayer, va a 75 grados el agua. El primer mate es espantoso. Yo ya me compré el termómetro, el transportador. El transportador. Y sí, ¿cómo lo voy a hacer si no? ¿Cómo mido un ángulo si no? Pero acá está la mamá de Walter, que siempre no se va a mate. Y que tiene el transportador en la mano. Bueno, Walter quiere mandar un saludo. ¿Qué saludo querés mandar, Walter? Alta la cámara. ¿Y tenés esa? Esa. Ahí, Walter. Quiero mandar un saludo a la señorita Romina, a Boquiquio y a su hermana mañana. Un saludo a todos mis amigos. ¡Epa! Y un beso grande a todos los maestros y todos los amantes de nuevo. Listo. Sí, pues sigamos así, Walter. Seguimos saludando hasta mañana. Sí, sí, mejor. Y la tenemos a Lola, que nos encantó que vengas. Lola, Lola es nuestra fan número uno. Lola nos escribió muchos mails diciéndonos que no se perdía ni un programa. Y recién dijo que si se pierde alguno en la tele, lo ve por internet. Así que por suerte hoy la tuvimos acá, Lola, 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 vení cuando quieras. Y un saludo a todos los que nos escriben, que hemos recibido un montón de mails. A Natalia también, especialmente, que nos escribió que tiene un hijo de seis meses con una historia muy conmovedora. Un beso a vos, Nati. Muy bien, entonces nos vamos a ver el sábado que viene. Digo, si Dios quiere, las Olimpiadas lo permiten. A las diez y media. ¿Por dónde, Walter? Por la... No, de vuelta, perdón. De vuelta, de vuelta. De vuelta, vamos a hacer de vuelta. Si hay que hacer de vuelta, hacemos de vuelta. ¿Por dónde, Walter? El sábado que viene, ¿por dónde, Walter? Por la televisión pública. Ahora sí. Muy bien. ¡Chau a todos! ¡Chau!